La policía allanó este inmueble ubicado en el sector de la Rol 2, en el norte de Quito, en donde vivían presuntos delincuentes, quienes se dedicaban al robo de vehículos y motocicletas. Se verifica un vehículo reportado como robado, así como también tres motocicletas reportadas como robadas. En la vivienda, los uniformados encontraron un subterráneo, en donde se escondían más de 150 autopartes, para ser comercializados o a su vez para delinquir. Efectivamente, al realizar las verificaciones al interior de este domicilio, se encuentran varias autopartes de varios automotores, incluso se verifica en una bodega, en un subterráneo. Los dos detenidos son ecuatorianos y uno cuenta con una boleta de captura por terrorismo. Nosotros estamos deseando diligencias investigativas aproximadamente hace 15 días, siguiendo esta banda organizada que se dedicaba al asalto y robo de vehículos, para posterior llevarlos a una mecánica o a una casa, almacenarlos, plaquearlos, cambiar chasis y motor. Los aprendidos utilizaron este taxi para delinquir en el norte y sur de Quito durante los últimos cinco meses. El modo de operando de ellos es interceptación de los vehículos a altas horas de la noche, donde con armas de fuego bajan a los ocupantes, tanto conductor como el acompañante, y de igual manera se llevan el vehículo. La policía continuará con las investigaciones para definir si los detenidos forman parte de una estructura delictiva más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!